¡Ja, ja, ja! ¡Me río en tu cara! El Consejo de Ministros se decidió por unanimidad hacer una chirigota para venir a tu carnaval prometemos divertir, prometemos disfrutar no sepa que prometemos y luego nunca cumplimos nada así que prepárense y adentro a lo que decimos como somos del PP, lo que nos salga del PP vino traímos hasta pancarta, como el quique rebolino lo que pasa es que a nosotros no nos registran en caberino ponme la mano aquí, aquí ponmela un poquito ponme la mano aquí y aquí ponme el sobrecito hemos venido todo el mundo porque dijeron que aquí las dietas las pagarían ha venido Ana Pastor, ha venido Huerta y Soraya Sáenz de Santa María la ministra de Trabajo, Fátima Bañi, es la que está aquí si alguien busca trabajo, si alguien busca trabajo a Fátima D. B. Y a Luzle, y a Saúba, y a Rocío, vení a Serena Manza ponme la mano aquí y aquí ponme el sobrecito ponme la mano aquí y aquí ponme el sobrecito Con Toro y Arias Cañete Con la percusión Margallo y Anita Mato Completan nuestra instrumentación Margallo cuando puntea Es fenomenal Y Ana Mato no puntea Pero no vea si buquea Lo hubiera o en la sanidad Vuelve la mano aquí Y aquí vuelve un poquito Vuelve la mano aquí Y aquí vuelve el sobrecito De Guindos y Morene Soria Gallardo Ni Fernández Díaz Como Mariano Rajoy Completan esta fotografía De estos catorce elementos Garantizamos sin triunfalismo Que somos el mejor gobierno Que hay en España ahora mismo Por eso imagino yo Que a todo el mundo se le llena la boca Cuando yo escucho gritar Esto si querés una chirigona Vuelve la mano aquí Y aquí vuelve un poquito Mira que los leones Van a pegarse en su bailecito Porque la mano aquí Y aquí vuelve un poquito Porque la mano aquí Y aquí vuelve un sobrecito Atento que ya ha llegado Atento que ya está grito El consejo de mi flot ¡Gracias!